Estamos hablando con Kenia Marquez sobre el largometraje Fecha de Caducidad. Ahora, este humor ácido, ¿cómo puede salir de una mujer tan dulce? Porque no soy dulce, porque a lo mejor aparente ser dulce, pero me parece que soy guerrerona, tengo mi carácter y tengo perversidades que siempre planteo en mis historias y que de repente sí intento hacer historias serias y melodramas y no lo logro. Siempre un personaje tiene que decir algo absurdo o plantea una escena absurda y me parece que he corrido con mucha suerte cuando me encontré con Alfonso Suárez porque me parece que somos el yin y el yang. Él es el co-guionista. Sí, y pues siempre entra como en mis cánones y en mis rarezas y contribuye y también un poco a veces pienso que personificamos nuestros personajes, o sea, de repente Alfonso es muy tranquilo y yo soy una locura y él es el pasivo, como el que siempre guarda la calma y yo soy la que ahora hay que poner que el personaje a esto. Entonces creo que hacemos como un buen equilibrio y entra en mi distorsión de la realidad y en mi perversidad y en mi humor negro. Esto de hacer una estructura contada con tres visiones diferentes no es muy fácil de repente, ¿no? Fue muy difícil, trabajamos 10 años de, bueno, yo sola como 4 años de mi vida y luego después busqué a Alfonso porque yo no lo lograba también y luego trabajamos 6 años más juntos. Eso es como un matrimonio. Bueno, aquí está cerca la esposa del oso, pero sí, es un matrimonio creativo y la verdad es que de repente sí yo sentía que Alfonso decía no, Kenia tiene que ser lineal o dos historias o... porque eran tantos años de trabajo y no logramos embonar todas las historias que buscábamos como situaciones y me parece que mi acierto fue aferrarme a contarla así. Sí, me parece que si no lo hubiera hecho así no funcionaría tan bien la historia ni la película ni en El Espectador y creo que eso es como una buena lección para mí porque sí hubo muchos momentos en que sí pensaba en hacerla lineal y sí pensaba que no tenía sentido que la contara como lo planteo y que mi hipótesis no era verdadera y siempre me aferré pese a que no me iba bien mucho como en la obtención de apoyos siempre me cuestionaban todos, tiene que ser lineal ¿Qué le decían las personas? Que tenía que ser lineal, que no iba a funcionar así que no se entendía la historia, por ejemplo que cuando yo la estrené la película sentía que no se iba a entender porque me lo dijeron tanto y para mí fue muy gratificante que el público la entendiera se divirtiera y ganara el premio al público fue como entender que nunca hay que subestimar al espectador y que el espectador siempre va más allá de lo que nosotros pensamos Y es el que manda finalmente Y es el que manda, exacto Hablando sobre los actores y la mayoría de las escenas o el 50-50 hay exteriores y son complicados, muy complicados ¿Cómo manejar eso en una película? Muy difícil, muy difícil también cuando en un estado no hay una comisión fílmica sólida porque pues teníamos que cerrar las calles nosotros pues filmamos en el centro de la ciudad entonces era pues que mis alumnos así maestra pero nos vamos a tener que poner en tal calle pues ni modo o sea, sí era O sea, participó mucha gente joven en el rodaje Pues mira, la verdad es que del 100% al 60% eran alumnos míos o un poquito más y el resto pues ya gente que tiene como entre comillas oficio en la industria incluyéndome a mí y me parece que fue una buena como engranaje porque pues mis alumnos estaban muy contentos muy emocionados yo me sentía muy orgullosa verlos ahí por ejemplo como maestra este, era como ay, mis alumnos ya están haciendo una película y los, la gente que tiene como experiencia este, los adoptó muy bien y ellos se dejaron apapachar por la gente de experiencia y me parece y espero que para todos incluyéndome a mí haya sido un gran aprendizaje ¿Qué le gusta ver? normalmente Kenia se para un poquito atrás del público o frente o un ladito para estar viendo las caras y las reacciones en ciertos momentos ¿por qué hace eso? No me gusta sentarme este, siempre estoy hasta atrás y siempre intento como estar cerca del proyeccionista y creo que todos los directores lo hacen me supongo y me gusta como que siento que ahí veo a todos los espectadores y veo cómo reaccionan y veo cuando se paran cuando se emocionan a mí realmente sí sí me gusta ver que la gente sienta algo porque a mí cuando voy al cine me gusta sentir algo en un documental en una animación en lo que sea pero cuando ya sientes algo asco amor, emoción ternura algo creo que la película funciona y realmente el director te quiere decir algo trabajo con monstruos de la actuación pero también la película tiene sus momentos con sangre en un país donde la sangre está corriendo en las calles estrenar una película con un mensaje que aunque sea humor es fuerte ¿cómo espera que reaccione el público? Pues mira reaccionó muy bien la verdad es que yo que eso lo platicaba mucho con Anofelia este guión lo empecé a escribir en el 2000 en el 2000 no estaba la situación del país como está actualmente y bueno no había cabezas rondando es la realidad ahora es un día a día o sea realmente fue una coincidencia muy trágica y muy terrible que suceda en nuestro país que mi historia coincidiera con esta parte que está sucediendo en México evidentemente tardé tantos años escribiendo que yo iba con mi guionista adecuando también cosas planteadas en la realidad pero la cabeza estuvo desde los primeros tratamientos cuando todavía no pasaba y bueno parte de eso de que esta cabeza esté rondando en la película si nos complicó para conseguir financiamiento para la película vamos a hablar precisamente de eso de hacia dónde va fecha de caducidad y cómo la distribución y la este la exhibición pues puede jugar un papel vital en ello en un momento más regresamos aquí en Esperas gracias 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 ¡Gracias!